Conforme se había acordado por parte de la Jefatura de Fracción, el proyecto Manejo Eficiente de la Liquidez, un proyecto de suma importancia para nuestro país, para la hacienda pública y, por supuesto, para brindar ahorros significativos al Estado, dado los pronunciamientos que ha emitido la Procuraduría General de la República, algunos criterios de algunas fracciones y a la reunión que tuvimos en horas de la mañana del día de hoy, tanto con las fracciones, la Constitución de la República, el Ministerio de Hacienda y autoridades competentes, hemos llegado a un acuerdo donde se está preparando un texto sustitutivo, el cual contemplará las observaciones, los comentarios y, por supuesto, las valorizaciones que ha emitido la Procuraduría a fin de tener un texto mucho más efectivo, mucho más razonable y consciente a esa realidad. Aunado a eso, se está ampliando el plazo que se había establecido conforme al convenio que se había acordado por parte de las fracciones con tema de eurobonos y los complementos que se habían establecido en un acuerdo de fracciones también para ampliar este plazo y poder tener la primera votación, Dios primero, el próximo 15 de diciembre.